Hasta ahora el Patagonia y Peyton Race no estaba asociado ni a Chile ni a Magallanes porque gran parte de la cobertura mediática internacional centró su atención en la carrera. Hoy queremos que quede claro que el evento se realizará en nuestro territorio. El mundo tiene que asociar la carrera con la gran oferta turística que tenemos en la región, explicó Klaus Thurman, encargado de la planificación. La alianza estratégica considera un convenio entre Sarnatur y los organismos de la carrera. Entre otros puntos acordados, la iniciativa otorga derecho de uso sobre imágenes generados en el evento a la institución pública, incorporación del logo Patagonia y Chile en los uniformes de los competidores y una difusión de la oferta turística regional. Los fondos corresponden al programa de producción turística de la Patagonia, por un total de 40.000 euros, cerca de 30 millones de pesos. Los recursos del gobierno regional provenientes del Fondema. Thurman aclaró que... El Patagonia y Peyton Race, a pesar de su trascendencia, no está muy asociado al destino Patagonia chilena, al destino Magallanes o a la oferta turística de Magallanes. Entonces, con este apoyo e impulso, lo que se busca es asociar a la imagen y a la gran cobertura que tiene este evento, la oferta turística regional. Que Magallanes y Patagonia chilena realmente aparezcan junto con la cobertura del evento, que es claro que se está realizando en Tierra del Fuego chilena, que es claro que el Estrecho de Magallanes chileno, y que hay una gran oferta de servicios acá en Magallanes. Por su parte, Estefan Pavicic, director del evento, indicó que... Como dice Klaus, hemos logrado realmente una penetración en los medios internacionales a través de estos años. Bastante importante, de hecho, con notas de prensa en más de 25 idiomas. Lo que vamos a hacer este año es algo que traspasa, digamos, todas las fronteras de lo que podríamos haber imaginado. Estamos hablando de que... Bueno, nos hemos enfocado principalmente en lo que es entrar en la televisión internacional. Y este año vamos a entrar en más de 100 países con más de 500 horas. Existe en cruzar Tierra del Fuego hasta Navarino y vivir los contrastes de La Pampa. El bosque austral siempre verde y los glaciares son parte de los paisajes que ofrece para este año la carrera más difícil septicrional del mundo, la que se desarrolla en kayak, trekking y bicicleta. Uno de los aspectos más destacados por la prensa internacional es que no genera impacto en la naturaleza. A la cita ya hay comprometidos 15 equipos, Rusia, Estados Unidos, Chile, Alemania, Suiza y los ingleses ganadores del año pasado, entre otros. Patagonia y Peyton Ray se viene realizando desde el año 2004 y se difunde en el mundo en más de 25 idiomas. El evento está programado para el 9 de febrero del 2010.